¡Nos vemos en el próximo video! 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 ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Hace pues ojitos bonitos Yo así nomás he hecho Para que dibuje más bonito Así No hace feo Y ahora Tengo que hacer Y después Y después Y después me serví Haltísimo agua Y voy a poner Amarillo Y las papas fritas Amarillo A mí me gustan Papas fritas Haltísimo Papas fritas De ahí Y después Un plato Que la pinto De color Un plato ¡Suscríbete! 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 ¡Arten! ¡Ábrale, chino, que la tienda! Y una muñequita se lee el color celeste. ¡Muy bien! Estamos haciendo muy frío. Y ahora... Y... ¡Muy! ¡Muy bien! ¡Decile que la tienda es la que no está fuera, ¡síle! ¡Aceptito, poné la tienda! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tín! ¡Y ese era mi corte! ¿Está echando? ¡Mmm! 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 ¿Qué es esto? Mi ventiladora Mi ventiladora ¿Qué? No sé, pues... Ventiladora 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 Esta es mi ventana Esta es mi ventana ¡Mmm! 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 ¡Listo! ¡Mmm! 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 Tengo un saludo ¡Mmm! Piena un saludo Una botella Vamos con un saludo ¡Entre un saludo! Muy grande.